Bombardeos rusos afectaron suministro de central nuclear de Zaporizhia. Rusia lanzó el jueves bombardeos masivos contra Ucrania, los más importantes desde hace semanas, que dejaron al menos nueve muertos y provocaron cortes de electricidad, incluyendo la interrupción temporal de suministro de la central nuclear de Zaporizhia. Pocas horas después de los ataques, el operador eléctrico ucraniano Ukrenergo anunció la reconexión con la red nacional de esa central ocupada por fuerzas rusas desde hace un año y descartó el riesgo de un incidente nuclear. El corte había encendido previamente las alarmas del organismo nuclear de la ONU y de la Unión Europea. Jugamos con fuego, advirtió el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA. El ataque constituye una grave violación de la seguridad nuclear, cometida por Rusia. Afirmó por su lado el jefe de la diplomacia europea, José Borrell. La interrupción de la alimentación eléctrica obligó a enfriar la central con generadores diésel. Lo cual aumentó el riesgo de accidente nuclear hasta la reconexión con la red eléctrica, agregó. En Transnistria, un territorio secesionista de Moldavia, las autoridades prorrusas afirmaron que frustraron un atentado contra sus dirigentes y acusaron a Ucrania de haberlo orquestado. Por la noche, anunciaron que pedirían una investigación de la ONU. Rusia indicó que los bombardeos, en los que usó sus nuevos misiles hipersónicos Kinhal, fueron en represalia por una incursión en su territorio el 2 de marzo por parte de saboteadores ucranianos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció las tácticas miserables de Rusia tras el bombardeo que afectó a 10 regiones del país y a Kiev, la capital, tomando por blanco las infraestructuras energéticas. Estados Unidos calificó esos ataques de brutales e injustificados. Según el ejército ucraniano, la defensa antiaérea derribó 34 de los 81 misiles lanzados por Moscú. Así como cuatro drones explosivos Shaed, de fabricación iraní. Ninguno de los seis misiles Kinhal utilizados por los rusos pudo ser derribado, según Kshiv. Rusia bombardea regularmente instalaciones energéticas ucranianas, sumiendo a millones de personas en la oscuridad y el frío. Pero esos ataques se habían hecho menos frecuentes en las últimas semanas. Los bombardeos mataron a por lo menos cinco personas en la región de Leópolis, al oeste. A otra en la de Dnipro, en el centro-oeste, y a tres en Gerson, en el sur, según fuentes ucranianas. Oksana Ostapenko, del pueblo de Velikavirchanitsya, cerca de Leópolis, perdió a su hermana y a dos cuñados que se encontraban en una casa destruida. También murieron dos de sus vecinos. Estaban de fiesta por un cumpleaños, luego fueron a dormir. Y eso fue lo que ocurrió. Pensábamos que estábamos a salvo aquí, cerca de la frontera con Polonia, dijo. Según otro habitante del pueblo, Igor Spilnik, en la zona no hay infraestructuras críticas y los rusos disparan al azar.